y me lo recuerdan más los hinchas de River porque cuando me ven ya se atajan para que no los jodan, yo no soy de joder tampoco, pero tengo hoy por ejemplo acá el encargado del lugar donde estoy es hincha de River, el hijo es hincha de River, y el gerente que trajo para trabajar en el lugar es hincha de River tiene tatuada la copa en el gemelo, o sea estoy rodeado siempre de hincha de River incluso uno de mis mejores amigos también es fanático junto con los dos hermanos de él, los tres hermanos son de River y me tocó conocerlos después de esto que pasó entonces ahí te das cuenta que es fútbol Picante, César ¿Cómo te va? Gracias por tu tiempo Hola, Luca, Luca, Jonah todo bien, todo bien, por suerte Gracias por coparte en esta entrevista con nosotros en Polémica en el Bar bueno, contanos antes que nada, siempre comenzamos de la misma manera ¿Cómo estás? Estás jugando en Uruguay en este momento te encontrás jugando en Rocha y ya a una edad sorprendentemente avanzada para seguir vigente ya con 40 años y aún así estás jugando al fútbol Sí, sí, bueno, creo que uno lo sigue haciendo porque le gusta, ¿no? Más allá de que tenés que estar bien físicamente para poder estar a la altura hoy del ritmo que implica el fútbol bueno, ese sentimiento siempre está y es lo que te tira para adelante y lo que hace que siga teniendo las mismas ganas de poder entrar a una cancha así que bueno, ahora terminé ya mi vínculo acá en Uruguay esperando a ver por volver a Argentina a descansar y bueno, a ver qué sale, ¿no? a ver si hay alguna propuesta de acá en adelante para poder seguir, seguir metiéndole en este momento, ¿dónde estás? ¿en Montevideo? ¿dónde te encontrás en este momento? estoy en La Paloma en La Paloma en Rocha, sí, sí lindo estoy acá muy cerquita del mar, así que disfrutando también de eso a veces, por los días, ¿no? que no que se ponen medio feos, pero bueno, ya viene el calor muy familiar, ¿no? La Paloma sí, es muy turístico es muy turístico, bueno lamentablemente por todo esto de la pandemia se ha limitado un poco, pero ya empezó a ver el movimiento ya ha cambiado un poco la cosa, así que toda la vida me hablaron de La Paloma, de Rocha estuve un profe hace 10 años que era de por acá y bueno, estuve cuando caí le dije que justo vine para el club que tanto me hablaba de él y se puso muy contento así que justamente el profe de Selinski, así que era de estos lados quien iba a decir 10 años después caía caía del club de él ¿conocés Suruguay, Cori, vos? no, 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 bueno está tan cerca nuestro y no conocerlo parece una picardia, pero no he tenido la suerte de todas maneras estuvo jugando ahora hace nada la Copa Libertadores ¿pudiste ir a la cancha picante o no? no, no pude, no pude no la meté porque bueno, nosotros bueno la Sudamericana entrenamos justo en la tarde y ya la Libertadores no no se pudo conseguir para ir pero pero me hubiese gustado bueno, lo vi por tele nomás pero hubiese sido muy lindo ¿el fútbol uruguay cómo es? ¿es Peñarol Nacional como entendemos los argentinos y el resto trata de ganar un campeonato cada tanto o es más parejo de lo que nosotros los argentinos creemos e imaginamos? hoy es mucho más parejo hoy es mucho más parejo antes era un monopolio Peñarol Nacional era ver quién se ganaba el título entre ellos y bueno, creo que por ahí de vez en cuando un Danubio un defensor algún equipo que aparecía y se sumaba a eso pero bueno hoy se ha vuelto todo demasiado parejo ya los torneos no son como antes ya no hay tanta diferencia motiva mucho el tema de las copas también entonces los equipos se arman para poder pelear un lugar ahí entonces bueno se ha vuelto competitivo más que más que nada y bueno ahí a los equipos grandes le está gustando quizás un poco más yo tuve la suerte sí de ir varias veces a Uruguay y hablaba con amigos uruguayos que ven mucho fútbol argentino y eran muy autocríticos de su fútbol como que veían con admiración el fútbol argentino y jugadores que inclusive nosotros para algunos equipos grandes o de determinadas exigencias eran resistidos o eran criticados ellos decían no bueno pero para el fútbol uruguayo les sobra se veía un poco de esa manera vos sentís hoy que el fútbol uruguayo respecto al fútbol argentino que para muchos también están de decadencia sigue siendo es inferior o se emparejó bastante también en ese sentido bueno hay una diferencia grande con nosotros el tema de habitantes y eso creo que se nota se nota porque quizás a la hora de armar las elecciones te pones a comparar y ellos también tienen jugadores de jerarquía que están jugando todo al primer nivel juegan en clubes muy importantes pero cuando empezás a mirar para la liga quizás no están entonces nosotros tenemos jugadores afuera jugadores en nuestra liga que tranquilamente pueden pueden estar en cualquiera de los lados y ellos a los buenos lo venden enseguida entonces quizás es como todo el tiempo estar resurgiendo tratando de armarse tratando de ver si sale alguien ahora ya vos ves los equipos grandes acá en Hacienda Peñarol seguramente tienen uno o dos y no les dure mucho entonces ya el Canario Álvarez el Facu Torre que ya metieron ese pequeño mayor son jugadores que quizás en seis meses en un año no estén más entonces eso hace que todo el tiempo ellos estén estén sacando jugadores y vendiendo nosotros tenemos no sé cómo decirlo pero es abimal la diferencia un recambio un recambio impresionante sí sí entonces incluso hay jugadores mismo que acá en Uruguay no juegan o que por ahí no lo tienen visto que no son de nombre y van al fútbol argentino y la rompen y descubren que que juegan bien claro entonces creo que que ha pasado en muchos casos que jugadores que han ido a Argentina han hecho muy buenas campañas en sus clubes y por ahí ya han empezado a ganar un lugar también total total Cori César ¿por qué no estás jugando aquí en el fútbol argentino? tiene que ver también lo económico porque hay muchos equipos en primera división muchos equipos en la primera nacional y a mí me parece que tranquilamente con la chapa que tenés y sobre todo teniendo en cuenta que en el fútbol argentino hay muchos jugadores de cerca de 40 años tranquilamente podría estar al menos en la segunda división del fútbol argentino Sí a ver tema económico no sé si sea un drama porque sinceramente uno a esta altura ya no está jugando para para hacer plata como dije yo juego porque sigo jugando porque me gusta obviamente que cobro por jugar porque es mi profesión y bueno por eso estoy acá cuando yo cuando me tocó la posibilidad de venir a Uruguay hace tres años ya que estoy el primer año fue por por la simple razón de que no conseguía club y se pasaba el tiempo y y daba vuelta y vuelta y vuelta esto ya en Deportivo Maldonado ¿no? claro cuando vine a Deportivo Maldonado entonces viste nunca había estado en una situación de esa donde donde estaba sin club y que nadie te llame y y si es desesperante no es un momento lindo que que el teléfono de tantas veces que suena ese día que vos esperás no suena y nadie te llama y nadie se acuerda y quizás es al revés ¿no? vos tenés que estar llamando para ver si te quieren y fue una situación no muy linda ¿nunca te había pasado eso? ¿fue la primera vez que te pasó? no había pasado porque siempre tuve la fortuna de estar o de tener club o de tener contrato y siempre surgía una posibilidad y bueno llegó ese día que uno no quiere y enseguida el condicionante mayor es la edad ¿no? yo me vine acá con 37 38 años casi y te empiezan a por decirlo así a reflegar en la cara que ya no son ya tenés fecha de vencimiento y eso también te golpea un poco porque sinceramente ni siquiera te dan la chance de mostrarte de ver cómo estás de si realmente estás vigente si estás para jugar o no y de una te miran el documento y te bajan el pulgar entonces uno entiende a veces las situaciones también después que vino todo el tema de la pandemia no fue nada fácil el hecho de que los clubes por ahí apuesten a los chicos pero bueno también viste uno uno de su lado busca siempre lo mejor y lamentablemente a veces tiene que remar más de la cuenta y bueno ahora estoy en esa situación otra vez estoy sin club y bueno esperando a ver si llega alguna posibilidad porque todavía sigo con ganas de jugar y físicamente imagino por lo que contaste te sentís bien ¿no? pese a la edad eres un jugador experimentado pero te sentís en condiciones sí sí obviamente no soy un pibe de 20 no soy el picante de hace 10 años atrás pero seguís siendo picante pero uno gana en otras cosas ¿no? por supuesto sinceramente mentalmente y físicamente me siento bien con un físico de un jugador de 40 años porque así quiero o no no lo puedo ocultar pero bueno a mis 40 años estoy para dar lo máximo siempre y para eso me entreno para eso me cuido y trato de hacer las cosas bien para si me toca la posibilidad poder hacerlo bien picante por ejemplo lo tenés a Guille Farré como técnico belgrano no te da para decirle che Guille fíjate que yo tengo 40 pero fíjate que todavía puedo aportarle mucho a Belgrano en la experiencia meterle los centros a Vegetti no se te dio por eso mira sinceramente nunca me gustó el hecho de por ahí como se dice aprovechar la chapa o que aún no lo conozcan para para esa manera poder entrar a algún lugar sí me han llamado me he recibido el llamado de verano hace un par de meses bueno yo estando acá que había surgido esa posibilidad después bueno salieron a hablar algún dirigente salió a hablar para para decir que bueno que por ahora no iban a a tener esa esa prioridad de poder llevarme pero pero sí obviamente que salió perdón sería muy lindo pero pero bueno yo no puedo obligar a nadie a que me contraten si vienen tiene que ser porque realmente lo quieren tampoco quiero andar dando lástima o por piedad que me contraten ni por mi nombre ni por nada quiero que me lleven porque porque realmente confían en mí porque saben lo que les puedo dar porque las personas que me conocen que me tuvieron saben como soy como profesional como jugador y eso es lo que lo que yo rescato y lo que más me importa a mí que se exigen después bueno ya son decisiones que que tienen que tomar las personas que están a cargo de sus clubes y bueno seguramente analizarán todas esas cosas también si te suena el teléfono mañana y por placer tuvieras que elegir que el llamado venga de Santa Fe o de Córdoba ¿de dónde te gustaría que venga? Compromiso de cualquiera de lo del lado de cualquiera de lo del lado yo siempre dije que en Unión me hubiese gustado jugar mucho más mucho más tiempo en primero a mí me tocó pasar quizás la etapa no más linda de Unión porque fue así mucho tiempo en el Nacional B peleándola siempre remándola abajo un momento difícil en el club y después bueno me tocó irme a Belgrano y que me fuera bien y ver la Unión crecer a la par porque nos tocó ascender prácticamente juntos y bueno transitar ahí un camino pero bueno siempre mirándolo de costado con esa por decirlo espina que tiene uno por no haber compartido más tiempo en primera porque es lo lindo lo que uno siempre quiere pero bueno cualquiera de las dos oportunidades sería maravilloso yo tengo mucho cariño por los dos Unión en mi casa porque salí de ahí pero Belgrano me ha tratado muy bien también todo el tiempo que estuve me lo hacen sentir los hinchas todo el tiempo más allá de alguna que otra cosa que me ha pasado pero bueno eso son cosas del fútbol también son cosas que lamentablemente a veces son inevitables y bueno lo que más queda es el cariño al hincha de la gente que te recuerda obviamente muchos no no me recordarán bien pero bueno también como digo es parte del fútbol también así que estamos en eso ¿te molestó el campeonato de Colón o decís bueno qué bien para Santa Fe ah bueno no te quedas atrás me tengo que sincerar pero yo siempre fui una persona muy respetuosa para con todo mi sentimiento por Unión es más grande entonces no puedo decir que me dio lo mismo y ser hipócrita ni tampoco vender humo ni querer ganarme la gente de Unión ni por nada por el estilo ni que me puteen la gente de Colón pero es como ser hincha de boca y decir si te pone contento en un momento horrible y no te voy a decir que no pero bueno es el fútbol es el fútbol pasa que Santa Fe es mucho más chico son los dos equipos es Unión y Colón la rivalidad y bueno creo que por ahí se siente un poco más el hecho de que lo vivía en el día a día pero sí sin duda ya me tocó su pliego en esa final de Sudamericana y el tema fue complicado parece una pavada pero lo pensé muchas veces escuchar el tema en todos lados no debe ser fácil para el hincha de Unión a ver escuchar el tema más que escuchar el tema escuchar que lo cante la gente y que no tengan ni idea por qué lo canten porque muchos dicen eh ponés esa vale y no saben por qué es el tema entonces me molestaba más quizás eso que la misma canción pero bueno que es picante cuando se pone algo de moda claro César y explicar que no fue algo preparado para la final de la Sudamericana sino que ya es algo viejo de los palmeras claro el sabalé cambiaron la letra pero sí es un grupo que está muy identificado con con ellos entonces siempre tienen los himnos y todas las canciones en base a su club así que bueno ese día se hizo más conocido César en una de estas de estos juegos de preguntas que hace ese kill que están muy buenas te preguntó te puso también en apuros más que nosotros me parece claramente y te preguntó dónde te gustaría retirarte y dijiste bueno estás obligado en ese tipo de juegos a responder rápido dijiste unión decime si estoy en lo cierto pero para ser buenos en este caso si tenés la posibilidad de volver tanto a Belgrano como a Unión ¿eligirías ese orden? ¿Belgrano y retirarte en Unión? ¿O por igual te gustaría ya sea cualquiera de los dos equipos? Sí a ver me gustaría los dos obviamente si quisiera retirarme en Unión pasa que tampoco tengo mucho tiempo como para para lidar ¿no? claro capaz que tengo que elegir una opción y y hasta ahí no más pero pero bueno qué sé yo es muy muy difícil tomar una decisión así pero pero sin duda como te dije antes el sentimiento por Unión es es grande porque fue el que el que me hizo conocido el que me dio la posibilidad de hoy poder jugar al fútbol entonces también sería una linda forma de donde comencé de retirarme César jugaste en un gigante como independiente ¿cómo tomaste ese paso? donde quizás no jugaste mucho no tuviste las posibilidades que vos deseabas y yo creo que sentí la diferencia sentí la diferencia yo venía de bueno de Unión que que venía de hacer muy buenos torneos y y me toca esa posibilidad obviamente que uno de chico ni lo piensa cuando te dicen tener esta chance y así vamos ¿dónde firmo? ni ni preguntar siquiera recordamos que esto fue en 2005 ¿no? 2005 sí y bueno me surgió esa posibilidad después uno se va enterando de muchas cosas como se dio todo pero bueno para mí fue un año de crecimiento más allá que me tocó jugar poco compartir plantel con muchos jugadores reconocidos que uno lo veía a veces por televisión y de un día para otro los tiene al lado entrenando a la par coincidí con con el Kun Agüero tuve la fortuna y la desgracia porque la fortuna de poder compartir plantel con él de verlo hacer cosas que que eran increíbles pero bueno eso también hizo que no jugara nada así que él tiene su precio y estaba Nico Frutos también muy afilado ¿no? en esa época en mi puesto en mi puesto decirte Gusto Montoya jugador de trayectoria también Cajiano empezaba Chico Sosa había muchos jugadores y bueno dentro de todo estuve ahí metido pero bueno no como hubiese querido pero para mí como te digo lo tomé como una experiencia muy buena era un paso muy grande para mí de unión independiente ¿y en qué sentiste la ¿cuál fue la principal diferencia que sentiste en esa diferencia quizás de equipo grande ¿no? y la historia la historia del club la historia del club que te lo hacen saber el primer día que llegás de esa camiseta del peso que que significa llevarla como todos los títulos del Rey de Copas y el hincha el hincha la exigencia el hincha continuamente y bueno más allá que que nos tocó hacer dentro de todo buenas campañas siempre estás a esa exigencia de que tenés que ganar y ganar y ganar y bueno eso eso por ahí se nota ¿no? más allá que en todos lados te lo piden pero pero bueno es un club es un club grande de mucho renombre entonces es mucho más más difícil también ¿Colín? y en ese caso ¿qué cambia para el jugador? porque vos decís claro cambia la institución pero vos seguís siendo el mismo jugador ¿cuál es la presión? el saber que si vas empatando con Unión por ahí no es tan malo y si vas empatando con Independiente hay que apurarse y hay que ir a buscar la victoria ¿cuál es la diferencia futbolística en sí? sí 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 eso quizás que si vas a jugar con Unión capaz empatás en la cancha Independiente contra un equipo así y es un buen resultado en cambio si vos estando del otro lado empatás por decirte con algún club que no estés peleando y empieza así empieza el murmullo empieza la presión y y las críticas en la semana si no pudiste ganar y si perdiste ni te cuento y bueno empiezan a por ahí individualizar después cae el equipo después cae el cuerpo técnico y ya viste se vuelve todo mucho más mucho más complicado pero como te digo tuvimos altas y bajas desde ese año que estuve y dentro de todo se hicieron se hicieron buenas campañas ¿qué recordás de bueno un montón de cosas recordar por supuesto pero pero quizás en los entrenamientos de la parte que nosotros no vimos del Kun Agüero ¿no? siendo tan joven arrancando creo que además siendo de los jugadores que si hay que mirar para atrás al igual que Carlos Tevez son de los que realmente revolucionaron los diarios ¿no? en aquella época ¿cómo lo recordás? yo lo recuerdo con la inocencia de un chico que no tenía idea de lo que hacía de que entraba a la cancha a divertirse a jugar a la pelota y no se daba cuenta lo que generaba la magnitud que tenía todo lo que hacía tenía 17 años o sea era imposible que que se diera cuenta de eso y te lo demostraba con las cosas que decía o con las cosas que hacía en los entrenamientos en los partidos a mí me quedó siempre muy marcado una anécdota que se la cuenta a todos los pibes porque me preguntan che y el Kun ¿qué onda? y le digo el Kun termina como dicen todos termina de romperle la cintura a Kroza el día el clásico y hace ese golazo hacen el cambio sale el Kun y mirando al banco dice ¿qué quería Kroza? como diciendo burlando a Cede algo como un nene tremendo y vos decís este pibe no se da cuenta del gol que acaba de hacer o sea de lo que de lo que hizo entre la cancha y así era todo el tiempo así era todo el tiempo y bueno quedó demostrado que que eso duró también ¿no? fue ese año y y lo vendieron y bueno hizo la carrera que hizo también pero era era tímido ¿no? la verdad que era asombroso mirarlo una una potencia un arranque tenía un freno un arranque como como de 0 a 100 que que bueno dejaba parado cualquiera y y lo hacía tan natural que que hasta te daba asco ¿no hablaste nunca más César con él? diciendo hola Kun soy yo el picante o te tenés que presentar el que jugaba con vos no me da cosa me da cosa a ver no soy cholulo no me gusta joder tampoco sin duda que si lo cruzo y lo puedo saludar lo saludo pero pero estar jodiendo así por por mensaje me da un poco de 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 no quiero si si que se yo no se ellos están en también en otro ritmo otra vida y y bueno uno por ahí no quiere molestar tampoco bueno te parece el gol y si si vamos un poco a bueno al grano y muchos hinchas de River deben estar muy contentos viendo viendo esta entrevista pero pero yendo directamente al grano ¿qué es lo primero que se tiene en la cabeza cuando te recuerdan a aquel gol ya todos sabemos de qué gol estamos hablando el gol el gol todo el tiempo en ese momento porque lo revivo cada año en cada momento en cada charla en cada pregunta que te hacen es lo primero que pensar ¿no? porque está todo el tiempo nombrándose ese partido y obviamente que quedó muy muy marcado uno al principio no tomaba dimensión pero han pasado 10 años ya que que se sigue recordando como si fuera hoy entonces y me lo recuerdan más los hinchas de River porque cuando me ven ya se atajan para que no los jodas yo no soy de joder tampoco pero pero tengo hoy por ejemplo acá el encargado del lugar donde estoy es hincha de River el hijo es hincha de River y el gerente que trajo para trabajar en el lugar es hincha de River tiene tatuada la copa en el gemelo o sea estoy rodeado siempre de hincha de River incluso uno de mis mejores amigos también es fanático junto con los dos hermanos de él los tres hermanos son de River y me tocó conocerlos después de esto que pasó entonces ahí te das cuenta que es fútbol porque más allá del fanatismo la relación que tengo hoy con ellos es como que hay uno solo que es muy reacio que me dice nunca voy a ser tu amigo compartimos miles de cosas y entre risas me dice nunca voy a ser amigo tuyo vamos a comer asado vamos a compartir lo que vos quieras pero amigo nunca pero bueno también está esa cargada ¿y qué es lo primero que te dicen para atajarse? ¿hay una típica frase o algo? no me empiezan a joder quizás a veces con el tema de la final de Madrid y y entonces yo digo ya retruco enseguida si me joden lo retruco y ya se enojan me pará no me carguen bueno le digo si vos me jodés yo te voy a joder recordamos para quien no sabe que sos hincha de boca ¿no? o sea que ya lo dijiste más de una vez y encima eso encima eso porque de última si me lo dicen por por ese partido bueno pero está lo otro también que yo soy hincha entonces si no me dicen nada yo no digo nada porque no me gusta pero bueno si me toca si me pinchan un poquito arranco te pones picante César igual tengo una para preguntarte ya vamos a indagar y vamos a seguir hablando de los dos partidos vos hiciste el gol en la ida el 22 de junio pero también vamos a hablar de lo que fue el partido histórico el famoso 26 de junio del 2011 pero en la revancha cuando el partido todavía está 0-1 River está un gol de la salvación vos tenés un mano a mano en el inicio del segundo tiempo que se la pintaste a Juan Pablo Carrizo y la pelota se fue afuera ¿qué pensaste en ese momento? porque da la impresión de que si no tragame tierra tragame tierra porque incluso días antes días antes a la promoción incluso hasta el primer partido viste empiezan a revivir las otras promociones que hubo y hubo una situación muy muy marcada también en un partido de Grano Racing en una promoción y no la quería ver y no la quería ver y no la quería ver y me decían no porque estás a jugar estás a jugar y digo no no sea cosa que me toque a mí y no y no y no y bueno viste literalmente no la queríamos ver lamentablemente de tantas veces que justo en gancho buena la veo digo la puta madre yo no soy muy de darle bola pero viste de tantas veces que te lo dicen te lo terminan insertando y bueno ¿cuál te pasa a la carrera? a la carrera cara a cara ¿qué siente venía? porque el monumental estaba que explotaba ¿qué siente venía a la carrera? yo creo que hice todo bien lo único mal que hice fue pegarle mal a la pelota porque la intención fue buena me había quedado justa y en lugar de pegarle el borde interno le pegué el borde externo y la pelota veía que se iba abriendo y cayó atrás del arco y me quería matar ¿la sentiste livianita digamos al momento de pegarle? sí qué sé yo yo traté de acomodarla como normal y bueno me pasó eso porque aparte y después me decían pero ¿cómo no la paraste? ¿cómo no lo gambeteaste? estaba re lejos en el momento la decisión no fue mala la ejecución fue mala pero la decisión fue la correcta después no entró mala fortuna pero bueno tenía que ser así uno después de que pasan las cosas y por algo pasan las cosas y se tenía que dar de esa manera y bueno se dio así por suerte después Guille atajó el penal y por suerte digo Ebolaga atajó el penal y Guille metió el gol y de mí se acuerdan porque lo re nomás no por otras cosas ¿te empleaban un poquito las piernas en un partido de semejante magnitud? por lo que no digo por el monumental en sí sino por el contexto ¿no? no por hacerme desesperado pues sinceramente no el cosquilleo normal de un partido importante esas ganas de entrar a la cancha esa ansiedad la tranquilidad también porque incluso en el primer partido también estaba muy igual no hay que ver que no podía ni dormir la noche anterior ni en la semana sí quería que llegue el partido para poder jugarlo y poder poder cumplir eso que teníamos por delante pero pero no no me sentí tan nervioso como hubiese pensado que iba a estar lo viví natural lo viví bien sí obvio el nerviosismo lo último para que termine de una vez que todo que bueno que podamos ascender pero pero nada más que eso incluso se lo dije un día a Miki al de los piojos me había invitado a tocar en un cosquín rock y me temblaban las piernas de una manera que no te imaginás y había dos mil tres mil personas abajo y me dice pero no seas cagón me dice jugaste con el Monumental con cincuenta mil personas y te sí le digo pero acá me están mirando a mí le digo en el Monumental había veintidós de última vez y porque no estás acostumbrado aparte y no te putean solamente a vos putean a vos también entonces no hay que estar todos los ojos sobre vos y bueno esa es quizá la diferencia o la costumbre también de jugar esos partidos